Buenas tardes. Gracias por atender esta conversación. Mi nombre es Stephen de Vries. Mi nombre es Stephen de Vries. Soy de Continuum Security. Trabajamos en Barbastro. Somos una empresa española y mi experiencia es, bueno, yo trabajo en la programación 70% en el desarrollo y el 30% como consultor. Y las pruebas de seguridad de aplicaciones. Me gustaría ver quién aquí se considera un desarrollador. Unos cuantos. Y quién trabaja principalmente en la seguridad. Sí, bueno, algunos. De acuerdo. Pues mucho de esta presentación va a hablar de la mezcla de estos papeles, estas funciones, cómo podemos combinar la seguridad en el desarrollo y cómo podemos acelerar los procesos de desarrollo para. Perdón, los procesos de seguridad para estar al mismo ritmo que el desarrollo. Primero tenemos una brecha entre las pruebas de seguridad y cómo hacemos todos los otros tipos de pruebas automáticas. Los desarrolladores han estado trabajando en estas pruebas durante años de integración, de función, de aceptación y hay muchísima experiencia ahí. Y el desarrollo de pruebas rápida para conseguir resultados rápida para conseguir resultados rápidos para las aplicaciones. La seguridad, por otro lado, bueno, hemos tenido otro enfoque. Dependemos muchísimo de métodos manuales para las pruebas, principalmente las pruebas de penetración, el hacking ético como actividad principal y muy importante en cuanto a seguridad. Y en cuanto a las pruebas de seguridad, normalmente exportamos esos conocimientos a un grupo externo como empresa externa que viene a hacer las pruebas o un equipo de seguridad dentro de nuestra empresa. Pero no pertenece a los desarrolladores. Las pruebas de seguridad, pues, parece que son la responsabilidad de otros. Y para entender cómo hemos llegado a esto, tenemos que mirar hacia atrás para entender cómo desarrollamos el software ahora mismo. Con el comienzo de la revolución, pues, tuvimos Agile, donde los desarrolladores y las empresas dijeron que no podemos seguir ese método de cascada para el desarrollo. No podemos estar seis meses en el diseño, luego seis meses de codificación y luego un año más tarde darnos cuenta de que no es la aplicación que buscábamos. No es así como podemos desarrollar el software. Entonces, lo hemos dividido en trozos más pequeños, diseñando o escribiendo elementos individuales con algo de diseño, de codificación y de pruebas dentro. Y las pruebas automáticas han formado una parte clave del Agile. Tenemos que tener unas pruebas automáticas para ver o asegurarnos de que funciona adecuadamente cada cosa. Está claro que hacer una prueba es gratis. Podemos hacer 10.000, 1.500 pruebas. Podemos hacer esas pruebas muy rápidamente y podemos tener una visión global de si la aplicación que hemos escrito funciona como esperábamos o no. Lo interesante de las pruebas es que si las pruebas siempre funcionan, si aprueban, pues reflejan bien lo que hace el código. Así que puede hacer como un trabajo doble en cuanto a la documentación. Si tenemos unas pruebas muy detalladas, pueden servir como documentación técnica para la aplicación. Así que estos beneficios de Agile acaban aquí. Al final del entorno de desarrollo, tenemos un entorno de desarrollo y al final de Agile tienen un producto que funciona, que pueden coger y pasar a operaciones. Y decir, ahí hay que implementarlo, hay que hacer las pruebas adicionales y meterlo dentro de la producción. Para las pruebas de seguridad, este modelo funciona bastante bien porque tenemos una fase clara aquí. Tenemos preproducción y luego producción. Lo podemos hacer dentro de producción o dentro de preproducción porque hay una fase de despliegue que está bien en esos casos. El problema con Agile es que tenemos ese momento de entrega de desarrollo a operaciones o el entorno de preproducción y nos encontramos con problemas de este tipo. Pues pueden decir, pues la aplicación funciona, pero luego en operaciones dicen que no funciona en producción y los desarrolladores dicen, pues no es problema nuestro. Trabaja o perdón, funciona en desarrollo y lo demás no es problema nuestro. Pero si podemos conseguir unos resultados rápidos de nuestras pruebas en el desarrollo, no podemos extender ese proceso Agile a preproducción para poder tener un proceso automático de diseño, construcción, pruebas de unidad, integración, aceptación y tener unos resultados rápidos. Entonces, una retroalimentación rápida en todos estos momentos. Así entregamos al entorno de preproducción con un flujo continuo. El siguiente paso lógico sería si lo podemos hacer en preproducción y tenemos las pruebas que antes eran manuales y ahora son automáticas. ¿Por qué no extender todo esto al entorno de producción para tener una vía continua, un camino continuo del desarrollo, preproducción, pruebas en distintos entornos? Hasta luego llegar a la producción con el cambio efectivo y los ejemplos que tenemos incluyen ETSI. Y los desarrolladores el primer día pueden realizar un cambio en el desarrollo y luego ver cómo funciona en producción ese mismo día porque tienen este sistema automático y no les cuesta nada el despliegue. Otros ejemplos, incluso en organizaciones relativamente conservadores como Gov.uk que tienen más de 10 despliegues por día y Amazon con 300 por hora. ¿Qué significa entonces para las pruebas de seguridad? Si estamos o si dependemos de los hackers éticos aquí y estamos haciendo 300 cambios cada año, pues estamos expuestos a muchísimos riesgos de todos estos cambios que estamos haciendo en la aplicación sin ningún tipo de prueba de seguridad. Y si queremos responder a esta pregunta, no tenemos que mirar lejos porque los desarrolladores han resuelto este problema para las pruebas de calidad. Igual que antes teníamos equipos de control de calidad que solo se dedicaba a eso, hemos avanzado y ahora tenemos un equipo más pequeño de pruebas de calidad. Y tenemos otras pruebas complementarias que son automáticas dentro de desarrollo, están haciendo las pruebas de aceptación y muchas otras pruebas antes de llegar a las fases manuales. Significa que las pruebas están más cerca del código. Podemos realizar las pruebas más rápidamente y podemos recibir un feedback, una información para saber si funciona. Y yo diría que podemos hacer lo mismo para la seguridad con ese paso lógico para automatizar esas pruebas de seguridad para incluirlas en el desarrollo. A lo mejor no podemos conseguir una cobertura del 100 por 100, pero por lo menos el 80 o el 90 por ciento y podremos hacer algo para limitar los riesgos de estos cambios rápidos. La pregunta importante, bueno, si te gusta la idea de estas pruebas automáticas, tenemos que preguntar quiénes son los dueños de las pruebas. Si tenemos esta línea continua de desarrollo a la producción y tenemos estas pruebas funcionando todo el tiempo, ¿qué pasa si una prueba fracasa? Si eso va a bloquear el proceso de entregas. Así que estas preguntas, pues hay que plantearlas y pensar en quiénes son los dueños de las pruebas. ¿Quién responde? ¿Quiénes responde? Podríamos tener la opción A, que es el equipo de seguridad. No hemos incluido la seguridad dentro del proceso de desarrollo. Lo que hemos hecho es desarrollar pruebas automáticas, pero pertenece aún así al equipo de seguridad. Entonces el equipo de seguridad tiene que responder cuando no se supera una prueba. No va a haber mucha colaboración con los de desarrollo porque tienen otra mentalidad de que la seguridad no es mi responsabilidad. O sea que podemos o tenemos que hablar con los de seguridad para solucionar esos problemas. Entonces ese tipo de modelo nos permite tener un proceso así, que es como lo que yo llamo semisec dev ops. Tenemos esta vía, este canal normal para las pruebas de función de aceptación, que son automáticas, pero nuestras pruebas de seguridad tendrían que funcionar en paralelo. Significa que no pueden bloquear o parar este proceso porque si una prueba de seguridad no se supera y depende del equipo de seguridad, se lleva mucho tiempo volver a hablar con los de desarrollo para solucionar. Es demasiado lento si estamos hablando de 300 por hora. Las pruebas manuales siguen siendo necesarias. No podemos eliminar la necesidad de un ser humano inteligente que realiza pruebas, pero las pruebas automáticas siempre pueden ser muy inteligentes, pero siempre van a estar por detrás de la inteligencia humana. Podemos hacer pruebas, estas pruebas de forma periódica, pero lo ideal sería que cuando tenemos pruebas que no se superan, se podrían codificar dentro de unas pruebas automáticas. Tendríamos entonces una cantidad de pruebas automáticas. Si las pruebas de penetración encuentran algo, pues se tienen que incluir dentro de ese banco y se puede incluir con un coste cero. Por ejemplo, dentro de seis meses alguien cambia algo de la aplicación y la prueba que hemos escrito hace seis meses ahora estará ahí para encontrar problemas. Otra opción sería tener mayor colaboración entre los desarrolladores y los de seguridad. El equipo de DevOps serían los dueños. Dirían, son pruebas nuestras, es mi responsabilidad si no se supera, pero puedo utilizar la seguridad como una solución de emergencia, de backup. Podemos ir y decir, no sé lo que ocurre, no funciona, no se puede superar esa prueba. Entonces podemos volver a hablar con los de seguridad como un backup. Y luego la última opción sería tener un solo equipo, un equipo integrado donde tenemos distintos miembros con distintas fuerzas, distintas debilidades. Podríamos tener una persona que se centra más en seguridad que otra, pero tendríamos un poco de todo. Y así tendríamos un reparto de conocimientos y no tenemos un silo de nosotros comprado con ellos. Muchas veces queremos pensar que la seguridad es algo especial. Somos los de seguridad y somos los únicos que sabemos solucionar estos problemas. Tenemos que abandonar esa idea y decir, bueno, estamos todos buscando lo mismo. Queremos tener unas aplicaciones seguras y si podemos avanzar todos en esa dirección, pues muchísimo mejor. Con estos últimos dos, estos dos modelos que hemos visto, si los dueños son los desarrolladores, entonces podemos empezar a utilizar unas pruebas integradas que forman parte de ese canal, ese pipeline y podemos tener pruebas que bloquean o paran el despliegue, porque hemos visto que hay un fallo ahí. Pero tenemos que ser capaces de responder rápidamente para no paralizar el negocio o el proceso. O el negocio, perdón. Hemos estado hablando de pruebas automáticas, pero vamos a entrar en detalle. ¿Qué es una prueba de seguridad automática? Bueno, tenemos distintos tipos de pruebas. La primera, bueno, es la idea de que ya tenemos herramientas automáticas, tenemos escáneres dinámicos, muchas herramientas que hacen el trabajo de forma automática, pero es diferente realizar un scan y realizar una prueba. Y la diferencia principal es que una prueba solo tiene dos resultados. Pues se supera o no se supera. Pero si hacemos un scan, tenemos un informe con muchísima información. Lo que hemos o lo que queremos hacer es convertir ese informe en un aprobado, un suspenso. Y así lo podemos hacer a través de unas pruebas y con una lógica dentro de la prueba para convertir esa información en un aprobado, un suspenso. Y luego tenemos otros requisitos. Entonces, al principio, antes de trabajar en el desarrollo, antes tenemos que saber los requisitos de seguridad que queremos desde el principio. Sabemos cuáles son los puertos que deben estar abiertos. Y hay cosas que podemos probar y podemos tener un superado o un aprobado o un suspenso. Si al nivel de la aplicación podemos hacer pruebas más funcionales. Aquí tenemos una zona gris entre las pruebas de función, las pruebas de función de seguridad. Por ejemplo, si estoy excluido, si me quedo excluido o si me quedo sin acceso a mi cuenta, si me tomo mal la contraseña cuatro veces seguidas, por ejemplo. Y por último, quizás el número cuatro sería el más complejo. Aquí estamos hablando de una prueba manual. Por ejemplo, por el equipo de hackers éticos han encontrado algunas vulnerabilidades y tenemos que hacer una o escribir una prueba a medida. Para poder responder a todas estas pruebas, hemos creado BDD, que es básicamente, bueno, quiere soportar los cuatro, pero de forma estándar soportamos los primeros tres. BDD es Behavior Driven Development. A lo mejor os suena T de BDD, pero el BDD nos lleva a un paso más allá. Las pruebas automáticas son fantásticas, pero se escriben con un lenguaje de programación. Así que solo los programadores van a entender la prueba. Y si estamos hablando de un equipo de DevOps o DevSecOps multidisciplinar, tenemos muchas personas dentro del equipo que no son programadores. Así que el BDD se desarrolló para pruebas, para poder tener pruebas funcionales que los programadores pueden interpretar y lo hemos cogido y lo hemos convertido en pruebas de seguridad. Y de eso se trata, de eso trata el marco de pruebas de seguridad. BDD es de código abierto, se puede descargar. BDD utiliza JBehave, se basa en Java, también Selenium, WebDriver, WhatsApp, Nessus, también herramientas internas que hemos escrito. Y lo que proporcionamos son especificaciones de seguridad de base prescritas. Si queremos algo para Amazon, eBay, Citibank, va a ser difícil encontrar un solo conjunto de pruebas que funcione con todos. Pero en seguridad no tenemos ese problema, porque tenemos casi todos los mismos requisitos para la mayoría de los sitios web. Así que tenemos un enfoque más o menos estándar para tener unas pruebas de base y luego cambiamos ciertos parámetros dentro de las pruebas para adaptar a los requisitos de cada uno. Algunos ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo sencillo, se ha escrito en BDD Security y es JBehave. Es así y vemos algunas cosas aquí que están dentro del sintaxis de JBehave, JBehave. La meta, el escenario, el given when and then. Y tenemos un escenario que significa una prueba. Cada prueba es un escenario en BDD y el conjunto es un story, una historia. Así que tengo un escenario dentro de mi historia. Podemos ver que se escribe con un lenguaje natural, se puede utilizar cualquier idioma. Y aquí estamos haciendo un scan de puertos de base URL. Probamos puertos TCP de 1 a 65, bueno, de 1 a 65, 535 con puertos abiertos. Solo queremos puerto 84, 4, 3 abiertos. Esos dos. Y así es la prueba y se puede ejecutar. Cada línea aquí tiene código detrás. Podemos ejecutarlo como una prueba automática. De hecho, estamos viendo aquí tres cosas. Bueno, o dos cosas. Primero, es una prueba de seguridad ejecutable, igual que otra prueba de unidad que podemos ejecutar. Es gratis, no cuesta nada, es muy rápido. Al mismo tiempo, es una especificación, porque podemos escribir esta prueba antes de escribir código y podemos utilizarlo como documentación, no para los que hacen pruebas de penetración, pero no a los que están construyendo el servidor. Para decir, esto es lo que yo quiero del servidor. Y el que está construyendo el servidor puede decir, ah, pues vale, si queréis eso voy a construir el cortafuegos según estas especificaciones. Así que hemos eliminado la capa de documentación donde decimos que queremos esto y vamos a probarlo de esta manera. Tenemos ya una versión de la verdad, que es esta prueba. Dice, quiero esto y lo puedo correr para comprobar si he llegado a ese nivel de la verdad. Aquí tenemos un ejemplo más complejo, estamos utilizando Nessus y aquí estamos envolviendo una herramienta existente en una prueba. No estamos hablando de nada muy complejo. Nessus hace la prueba, pero lo interpretamos y damos un resultado de aprobado o de suspenso. Tenemos un servidor, hacemos el login y lo que vemos en verde es un parámetro, que significa que los no programadores pueden editar este texto de, perdón, ese fichero de texto plano y se pueden modificar los parámetros. Tenemos una interacción entre los no programadores que pueden cambiar distintos elementos y lo interesante aquí es lo que hacemos al final, porque tenemos que llegar a un aprobado, un suspenso. Tenemos mil vulnerabilidades, por ejemplo. Van a decir, bueno, tengo que ver cuáles son los falsos positivos y la primera vez hay que añadir de forma manual cuáles de estos resultados son falsos positivos para tener todo un banco de falsos positivos para esta aplicación. Y luego tenemos que decidir cuándo vamos a suspender o aprobar. Eso depende de vosotros, del nivel de apetito de riesgo. A lo mejor queremos un nivel más alto o más bajo. Los dos tienen que ver con la infraestructura. Tenemos un navegador, tenemos un navegador conectado con WhatsApp o Burp. Lo que hacemos con la seguridad BDD es que utilizamos Selenium para impulsar el navegador y el Zap API para automatizar lo que se podía hacer como prueba manual. Ahora se puede automatizar con BDD Security. Y además de las pruebas lógicas, vamos a ver lo de los scans. Y aquí tenemos la misma fórmula como con Nessus. Primero vamos a navegar en la aplicación y si habéis utilizado los proxys, sabréis que solo van a escanear el tráfico que han visto. Así que con Web o con Zap hay que navegar por la aplicación. Hay que rellenar formularios y mandar datos para luego decir a Zap que haga el scan. Porque si no, vamos a perder muchas funcionalidades dentro de la aplicación. Lo que hacemos es, tenemos otra historia que controla la navegación de la aplicación. Y aquí tenemos la historia. Dice que vamos a hacer un scan nuevo. Vamos a navegar llamando al método. Y lo que hay detrás es Selenium. En la demostración lo veremos, pero tenemos varios pasos de Selenium que describen cómo vamos a navegar en esta aplicación. En cómo hacer el login, enviar un formulario, comprar algo, hacer algo de interés dentro de la aplicación. Lo encontramos en Selenium y una vez que lo tenemos, podemos definir URLs para excluir. No queremos que toque el vínculo o el enlace del logout. Luego podemos utilizar aplicaciones Spider para ver si hay más contenido. Y después del Navigate App, podemos configurar la política. Lo hemos hecho en BDD Security, separando cada rama de vulnerabilidades. Depende entonces de cada tipo y podemos tener una mayor granularidad en cuanto a las pruebas que van a ser aprobadas o suspendidas. Luego, de nuevo con los falsos positivos, excluimos los falsos positivos conocidos. Los falsos positivos se guardan aquí en este fichero y podemos añadir parámetros. Lo interesante, si hablamos de los falsos positivos, es que si alguien añade un falso positivo que no lo es, tenemos un problema porque a lo mejor estamos aprobando pruebas que no deberíamos, porque tenemos una vulnerabilidad. Pero lo bueno es que es un texto plano y forman parte del código y todo el marco BDD está en el repositorio con todas las otras pruebas de aceptación y con el código fuente, con lo cual podemos rastrear quién ha realizado cambios, en qué momento. Y entonces tenemos una traceabilidad y cualquier cambio dentro de la aplicación se verá. Y aquí tenemos el escenario del escaneo. Tenemos, podemos tener un informe en HTML también donde nos indica los fallos. Podemos decir que tenemos más de un nivel medio de vulnerabilidad. Podemos recibir información sobre los fallos o los suspensos y tenemos información de forma inmediata. Así que vamos a ver cómo es el marco. No creo que se pueda ver mucho así. Vamos a ver con el 720. Así es el marco de BDD Security. Se puede integrar con cualquier cosa casi y tenemos el conjunto de pruebas ya preescritas. Tenemos unas cuantas para la autenticación, la autenticación. Que, bueno, la contraseña sí detecta la diferencia entre mayúscula y minúscula. Luego pruebas para el cache control, los cache control headers. Tenemos pruebas para los headers que esperamos de la aplicación web. Estas opciones de X-Frame. Tenemos pruebas de sesión management que nos dicen cómo queremos que sea la sesión, si una vez que sale puede volver a entrar, por ejemplo. Y estos problemas que vemos en los estándares de OWASP intentamos incluirlos en las pruebas de base. También en SZL, que son bastantes detalladas estas pruebas, podemos tener especificaciones que nos dicen cuáles son los protocolos de SZL que no se pueden soportar en el servidor y los que se debería soportar. Cuáles son los códigos que queremos ver y para realizar estas pruebas tenemos que empezar y el primer paso es con el fichero de configuración con distintos puntos. Por ejemplo, ahora soportamos HTML, Chrome y Firefox. Y tenemos que configurar la URL de base para la aplicación. Voy a hacer algunos tests para esta aplicación. Esta es una aplicación muy simple. La contraseña es vulnerable a varias cosas, con lo cual vamos a ver cómo se comporta. Y la URL básica es la URL SSL de la misma aplicación. Y tenemos que encontrar una clase que contenga los pasos de Selenio. Recordáis, en la sesión de escaneo de ZAP teníamos un método de innovación, pues hemos de encontrarlo en una cláusula que va a encontrar o a definir otros métodos que nos ayude con la gestión de la prueba. Tenemos otras opciones de configuración. Tenemos otras opciones de configuración y hemos de decir al marco, al framework, qué usuarios tenemos y otros elementos de configuración. Veamos ese archivo de cláusula que contiene nuestros pasos Selenio. Esta es una cláusula más elaborada que tiene más información que no necesitamos necesariamente simple para comenzar con la aplicación. Y si lo que queremos es hacer ZAP scanning con un método de navegación, lo único que necesitamos es este método de navegación de aquí, que dice, bueno, abre una página de registro, regístrate con uno de los usuarios en el archivo de XML, verifica que veas el mensaje bienvenida, mira el perfil de alguien y busca los textos. Prueba. Ahí estamos. Y busca las palabras prueba, test. Vamos a hacerlo para que luego ZAP nos lo escanee. Si queremos hacer una prueba más elaborada, como por ejemplo la autenticación o la gestión de la sesión, hemos de decirle al framework cómo entrar y salir. Y lo hacemos definiendo o primero implementando estas dos interfaces. I log in, I log out. Y luego, utilizando Selenium, cómo entramos en la aplicación. Y esto no es muy complejo. Y de hecho, podemos utilizar el IDE de Selenium para generar esa información para nosotros. Y registrar y volver a darle al play, volver a reproducir esa información. Y esto va a registrar todos mis pasos en su propia sintaxis. Yo entro como Bob, con una contraseña, y le doy a entrar. Y esas acciones, simplemente, aquí le damos clic otra vez, y esas acciones han generado estos pasos de Selenium. Que ahora mismo hemos registrado por Selenium. Y también podemos decirle a Selenium el formato de código que queremos. Y nos genera unidades Java, J. Si lo compramos a Control-C y volvemos al código. Y copiamos Control-V. Tenemos casi un 100% de validación del código, que nos muestra cómo hacer esa valoración del login. Y hemos de reorganizarlo para ponerlo en el framework con un método de página abierta, que significa que este pasa aquí y que el resto de ellos se definen en este otro método. Que es simplemente login y darle al botón de login. Y ahora podemos hacer estas pruebas de una forma muy simple, directamente del IDE. Podemos ejecutar la historia, y lo que voy a hacer es esta historia de autenticación. Comenzamos una historia, que es una suite de pruebas que contiene diferentes escenarios. Tenemos esto etiquetado como la historia de autenticación. Y podemos ejecutarlo como historia de autenticación, es lo único que vamos a ejecutar. El framework va a sacar dos navegadores. El navegador 1 no utiliza ZAP y hace las pruebas que no utilizan ZAP. Y el navegador 2 sí utiliza ZAP y hace las pruebas en las que tenemos que utilizar ZAP. Y aquí se completa la historia de la autenticación. Así que hemos entrado con diferentes pruebas de autenticación y podemos ver los resultados aquí. Podemos ver nuestro informe de HTML. Ahí tenemos un informe que nos dice, bueno, tenemos una prueba exitosa. Tenemos cuatro fracasadas y tres excluidas. Vemos los resultados en HTML. Y la primera prueba era que las contraseñas deberían respetar las mayúsculas y minúsculas. Y hemos de tener esto en cuenta. Nuestra forma de login no se presenta en conexión HTTPS y esperábamos una URL que empezase con HTTPS, pero de hecho teníamos una URL que comenzaba con HTTPS, con lo cual había un fallo de la prueba. Y seguimos. Aquí los programadores pueden ver muy fácilmente utilizando el navegador cuáles eran los fallos de las pruebas con su aplicación. Y aquí ejecutamos la prueba del IDE. Típicamente queremos que estas pruebas estén en nuestros servidores de integración, algo como Jenkins, ya que esto se basa en Ant. genera el formato de resultado de la unidad J y un formato HTML que también puedo publicar en Jenkins. Y esto funciona muy bien ejecutándolo en Jenkins. Vamos a ver cómo se ejecuta aquí. Y esta es nuestra misma aplicación vulnerable y aquí se muestra el flujo de trabajo que el desarrollador o programador ve cuando ejecuta esta herramienta. Y aquí se hace un cambio de código con la aplicación web. Van a cambiar algo en la aplicación, en cómo hacen las queries y cómo obtienen la información del usuario. Y pueden subir esto al repositorio de código fuente. Lo suben. Ahí estamos. Así que el Jenkins se configura para que vigile el repositorio de código fuente. Y cuando haya un nuevo cambio, descarga la aplicación web y la construya. Ahí tenemos los trabajos. El trabajo normal de construye mi web y luego el trabajo de prueba de seguridad que se ejecuta una vez que la aplicación se haya construido y desplegado. Con lo cual, primero Jenkins baja la aplicación web normal, la despliega en el entorno preproducción y ejecuta los juegos necesarios para el entorno preproducción. Y luego comienza el siguiente trabajo, que es el trabajo de seguridad de DPP. Y aquí estamos ejecutando los navegadores. Y aquí vemos muchos clics y cosas no necesarias para Jenkins. Todo ocurre de forma automática. Y con este ejemplo estoy utilizando un navegador real. Pero esto no hay por qué hacerlo, puede hacerse con SVB en Linux y utilizar Chrome. Y ahí no vemos cómo se ejecuta, con lo cual no es necesario que esto se ejecute. Y eso también va rapidísimo, no suele ser acelerado. Esto lo hace SAP. Pero no es así en la vida real. Esto hace el escaneo. Aquí nos dan los resultados de las pruebas. Aquí nos dan los resultados de las pruebas. Tenemos nuevos resultados de las pruebas. Tenemos cuatro fallos. Y vemos cuáles son. Justo aquí. Lo siento. No funciona del todo bien. Ahí estamos. Y si tenemos nuestro repositorio de código integrado en Jenkins, podemos volver a ver cuál es el problema. Y ver el mensaje de fallo de prueba justo en Jenkins. Y podemos incluso navegar a los cambios de código que han causado este problema. Y podemos darle a commit donde han ocurrido estos fallos y ver qué ha cambiado desde que estas pruebas fallaron. Y cuáles son las posibles causas de mis fallos de seguridad. Y podemos obtener el informe HTML que tiene una interfaz más chula que el del informe de la unidad J. Y podemos ver en qué URL y parámetro está el informe HTML que nos da más datos que los resultados de la unidad J. Y podemos hacer también pruebas más interesantes aquí. Como pruebas de autorización. Y podemos probar si el usuario A puede ver los datos del usuario B. Y podemos hacer una configuración previa para que eso funcione, sobre todo extendiendo eso a la clase Java. Y si utilizo Bob y si yo como usuario Bob quiero ver un cierto perfil, puedo utilizar unos ciertos datos. Y el framework prueba si Alice o Admin tiene acceso a esa página y ve los datos de Bob. Y es un rasgo que da el framework que es una prueba adicional que podemos ejecutar como parte de la serie de pruebas que tenemos aquí. Ese es nuestro framework en seguridad, pero hay otros que tienen un enfoque parecido. Que utilizan BDDs, que utilizan lenguaje natural y tienen pruebas automatizadas, subyacentes, que utilizan una parte de este framework. El más famoso es Gauntlet, escrito en Ruby. Y engloba otras herramientas, igual que BDD de Security. Pero la diferencia entre nuestro framework y este es que ellos se centran sobre todo en escaneo de infraestructuras. Se puede ejecutar en Map y decidir sobre esos fallos. Nosotros lo que hacemos es probar más en la parte superior. Con Selenium podemos meternos en la aplicación y ejecutar pruebas en las partes funcionales de la aplicación. En lugar de ver el nivel de la infraestructura, también tenemos Mitten, que publica F-Secure y utiliza Python y Verb. Y lo bueno de Mitten es que enfatiza fuzzing. Utilizan el fuzzer de Verb. No necesitamos una versión convencial para utilizarlo. Está basado en Python. Y si probamos un protocolo y queremos escribir pruebas para el protocolo, entonces Mitten es una buena elección para ello. También tenemos otro proyecto llamado Zap JUnit, que es el mismo concepto. BDD, pero utilizando solo la unidad J o JUnit y escaneándolo. Es una buena forma de empezar si no queremos utilizar toda la capa BDD. Y podemos extender este proyecto. También está en código abierto. Y tenemos luego OSP Zap Plugin para Jenkins, que nos deja ejecutar Zap como parte de Jenkins, pero estamos utilizando las funcionalidades de Zap al 100%. Con lo cual aquí se hace la navegación de la aplicación en otro lugar. El plugin te hace el escaneo, pero no necesariamente la navegación. Y creo que esto es todo. A continuación quedo disponible para las preguntas. En inglés. ¿Preguntas? Sí. Hola, gracias por la explicación. Y mi pregunta es la siguiente. Yo antes trabajaba en una empresa que se ha fusionado con una empresa financiera y tecnológica, donde los testers y programadores teníamos diferentes credenciales. Y solíamos tener, como decía, credenciales y niveles de credenciales muy diferentes para las aplicaciones. Y solo la gente de seguridad podría tratar temas de puertos, hacer escaneos y demás. Y mi pregunta es, ¿propones que el equipo de desarrollo y de pruebas y de seguridad se fusionen en un solo equipo, incluso las unidades de negocio? Porque muy a menudo están totalmente separadas entre sí. ¿Crees que en el futuro las empresas deberían de seguir esa estrategia para fusionarlo todo? La única respuesta que puedo dar es que depende de la empresa y de las lecciones aprendidas de Amazon y de otras empresas muestran que si tenemos un equipo con funciones mixtas, todo ocurre más rápido y se soluciona más rápido. Pero si una empresa, por temas de seguridad, cumplimiento o política, no podemos tener este tipo de equipo, la mejor opción es al menos que se comparte el conocimiento con el equipo. Incluso aunque haya diferentes niveles de acceso para tener acceso a la aplicación. Pero creo que lo podemos entender desde las operaciones de programación es que no hay un equipo que necesite a un miembro, el equipo que lo sabe todo. Porque si falta ese miembro, estamos perdidos, hemos de diversificar nuestras habilidades y capacidades para tener una postura más resiliente a la hora de responder al cambio. ¿Alguna otra vez? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Estas herramientas funcionan principalmente con qué lenguajes de programación? ¿Contra qué lenguajes de programación? Pues todos funcionan, todas estas herramientas de prueba funcionan contra una aplicación y da igual del lenguaje que está escrito la aplicación. Entonces el PDD Security está basado en Java, pero vamos testeando una aplicación web. Entonces da igual lo que está detrás de la aplicación web, si es PHP o JavaScript o lo que sea, no importa. Y si nosotros podemos ver una página, podemos testear la página. Entonces por el tema de cuál herramienta elegir, este va a depender en el equipo. Si el equipo todos saben Python y nadie sabe Java, entonces va a ser más cómodo elegir una herramienta que está escrito en Python. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Aplausos. Gracias.